Muy buenas chavales, aquí traigo un... hoy me ha llegado un paquete de Walking Dead, de una colección que me he suscrito y esto viene el abierto, no me voy a volver a ir, está cerrado, lo voy a abrir como al otro y aquí está y aquí está y aquí está y y y y y y y y Vamos a montar la colección. ¡Wow! Bueno, todavía no lo he visto. Esos son personajes. Vamos a abrir... El Evo Bernado que ya no está. Vamos a tomar. Estar un poquito. Ya. Aquí lo vais a ver. Esto que es. Son fotos del gobernador. De la antigua... Hermana Trata de la serie. Como se hace aquí con todos los personajes de la posición. No hay más. Esto es lo bonito. Aquí está el preservajillo. Queda para ahí. Vamos a ponerlo para aquí. Esto es chulada. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Está muy bien. Está muy bien los detalles. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Buenísimo. Vamos a ponerlo. Y nada. Está con nosotros. Ahí se enfoca. Ahí está. Ahí enfoca, enfoca. Vamos a quitarle el flame un momentito. Ahí está. Ahí tenemos a Rick. Ahora vamos a abrir el de... Dari. Que no pasa nada. Aquí tenemos una historia. De Gari. Y como se dice. Y todo eso. La historia de... Pero bueno, esto fue un periódico. Y aquí tengo una portada. Muy chula. Mala, mala. Y aquí está la moja. El muñequito. Bueno. El muñeco de Gari... No le pega a la cara. Pero está guapo, está guapo. Mirad. Chulísimo. Su ballesta. Que siempre iba. Aunque me hubiera gustado. Que estuviera... Más pintada la ballesta. Y aquí... Como puedes mirar. A ver si enfoca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La cabeza de un estuchicado. De un zombi. Y la cara. Lo que no me gusta mucho. Pero... Ahí está. Muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Eh... Que f***ing... Edda. Muy chulo. forzada. Muy chulo. Muy chulo. Ahora vamos a irme a hacer la dada. Muy chulo. Muy chulo. Mh, murinfluo. Tengo roto una flecha. Está bien. No, no. No, no. No, no. y ahora abriremos vamos abriendo como el otro personaje tiene, y ahí tú conmigo, tiene una revientita de la historia y todo eso, con sus fotos este fue el primer capítulo o segundo está muy bien lo ponemos ahí, y ahora vamos a desempaqueter ahí hay, está pegado con el fiso vamos a ver ahí está, uno y dos y esto te lo voy a matar ahora es con los fisitos, los otros no tenían ahí está, ahí está ahora sí está chulo este me gusta está más chulo que el otro a ver si enfoca tiene su mochila con la pipa está guapo me vola chulísimo y el revólver bueno no es que esté muy bien detallado pero me quema en la mano aquí lo tenéis estos son los tres personajes que me han venido de esta colección chulísimo ahora me tienen que venir más colecciones creo que son un 20 o por ahí no sé quiero la chulísimo, están chulísimas así que en el próximo paquete haré una review para que vea el otro personaje yo quisiera que me tocara a ellos y al niño que aquí no está ahora mismo ya habéis visto los personajes así que aquí termina el vídeo si os gusta darle like y compartirlo y si queréis compartir la página de donde he conseguido este muñeco me lo poned en los comentarios ahí que hasta luego adiós adiós